La inesperada actitud que la princesa Charlotte tomó hacia Kate Middleton tras diagnóstico de cáncer La reciente noticia sobre el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton ha conmocionado al Reino Unido y al mundo entero. La princesa de Gales, conocida por su labor filantrópica y su constante presencia en eventos reales, ha recibido el apoyo incondicional de su familia y de sus millones de seguidores. Sin embargo, ha sido la inesperada actitud de su hija, la princesa Charlotte, lo que ha capturado la atención de la prensa británica y del público en general. La actitud de la princesa Charlotte no solo ha sido un ejemplo dentro de la familia real, sino que también ha inspirado a muchas personas alrededor del mundo. Su capacidad para enfrentar una situación tan difícil con valentía y amor ha resonado con muchos, recordándonos la importancia del apoyo familiar y la resiliencia en tiempos de adversidad. La princesa Charlotte sorprende con inesperada actitud tras el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton. Según informan diversas fuentes cercanas a la familia real, la princesa Charlotte ha mostrado una madurez sorprendente para su corta edad. A sus ocho años, la joven ha asumido un papel de apoyo emocional fundamental para su madre. Desde que Kate Middleton recibió el diagnóstico de cáncer, Charlotte ha demostrado una actitud protectora y empática, brindándole consuelo y fuerza en estos momentos difíciles. Esta inesperada respuesta ha conmovido profundamente a quienes están cerca de la familia. Un allegado a la familia comentó, Charlotte ha estado increíblemente atenta y cariñosa con Kate Middleton. Ha dejado de lado sus propios miedos y se ha centrado en estar ahí para su madre. Es impresionante ver cómo ha crecido emocionalmente en tan poco tiempo. La pequeña ha aprendido a detectar cuando su madre necesita un abrazo, unas palabras de ánimo o simplemente su presencia silenciosa y reconfortante. Pro lo que ha llamado la atención su inesperada actitud ante el diagnóstico de cáncer de la futura reina. La primera vez que se ha enseñado en el diagnóstico de cáncer de la futura reina, La primera vez que se ha enseñado en el diagnóstico de cáncer de la futura reina, La primera vez que se ha enseñado en el diagnóstico de cáncer de la futura reina, Gracias. Gracias. Gracias.